este capítulo de la rosa guadalupe lo voy a hacer sin mostrar imágenes por tema de copyright yo les cuento qué trata y después si ustedes les gusta el capítulo se pueden ir a verlo tipo en el canal de youtube de la rosa guadalupe así que ahora comencemos con la parte 1 lo voy a hacer en vivo o sea lo cuento completo y después ya para youtube hago edición y lo recortó en cuatro partes bien así que vamos a comenzar con la parte 1 max desprecia a su familia por ser pobre y él tan guapo bueno les voy a comentar de qué está tratando la parte 1 bueno max es un tipo que al parecer es bastante lindo musculoso porque se dedica a hacer ejercicio realmente es guapo pero él no se siente como en la familia que está porque la familia donde el modo donde le tocó nacer al parecer son muy humildes bien entonces claro a él o sea al él ser tan guapo y al tener una familia tan humilde él cree que por esto capaz muchas chicas no lo van a mirar y esto pero en realidad no tiene nada que ver pero bueno el tipo sí es bastante ocioso por tema del dinero ahora les voy a comentar un poquito eso pero bueno esto lo que está pasando mientras tanto los padres están ahí cocinando y max no quiere comer de la comida de los padres porque al parecer es una comida humilde y bueno o sea se va al colegio y cuando está en el colegio se cruza con una chabona que se llama miranda max está enamorado de miranda y cruza miradita con ella pero hasta acá no pasa nada o sea sólo están cruzándose mirada y más nada nuevamente más después del colegio está en la casa y está con el teléfono mirando motos mirando auto mirando casa y él desea y anhela poder tener esas clases de cosas pero claro él sabe que no les puede tener porque los padres son muy humildes pero igual manera no tiene nada que ver ahora el tipo si es muy guapo pero ahora le voy a comentar que esto tiene mucho que ver lo que él sea guapo pero bueno otra vez el tipo está yendo al colegio y cuando va al colegio se vuelve a cruzar con miranda y él le pide a miranda a ver si no le molesta que se siente con él en el almuerzo en el almuerzo dio se terminan sentando y bueno y acá más la termina conociendo a ella y se empieza a enamorar bueno después otra vez max en el o sea se va al colegio la casa perdón que estoy dando vuelta pero es que es así el capítulo y costa en la casa tiene una discusión con la madre y con el padre porque él al ser tan guapo y al ser tan humilde claro qué pasa miranda le había dicho a max que pensó que era como que muy agrandadito todas esas cosas y miranda es como la reina del colegio pero ella creyó eso de él porque claro al ser tan guapo vieron que los guapos son como agrandados pero en realidad él o sea él es muy humilde en realidad como los padres pero bueno el tema que se tiene una cruzada de insultos con el padre porque él está criticando de los padres a ver porque tiene que estar ahí que está cansado de la vida que tiene y obviamente el padre se enoja con él y le da una bofetada porque está despreciando los padres y de dónde vienen los padres le dan lo que le pueden dar y él dice hay porque yo soy tan guapo claro él igual está cansado porque claro el problema es que él al ser tan guapo se le rompen los championes y se le rompe la ropa entonces claro es muy lindo físicamente y guapo pero cuando tiene que usar ropa tiene que usar ropa vieja o tiene que usar championes que ya están muy desgastados entonces claro de qué le sirve ser guapo si se viste mal porque no tiene dinero entonces claro esto lo que le recrimina a los padres y el padre ya le da una bofetada y le dice que a ver ella bastante mayor de edad y si no está contento con esto le dice que agarre y deje estudiar o no sé que haga la vida bien ya estaba bastante grande como para que el padre lo estén manteniendo pero así son estas clases de gente en fin bueno al otro día otra vez este chabón está con miranda y acá el chabón no voy a dar mucho detalle bien yo voy a contar más que nada por arriba y después te se lo ven a los capítulos bien porque últimamente doy mucho detalle y a mí no me gusta entonces voy a contar por arriba y después que se lo ven bueno max le da un oso a ella a miranda y le termina pidiendo para hacer la novia y ella termina diciéndole que sí bueno mientras tanto max trabaja de mesero para una empresa y vieron que hacen buenos cumpleaños de 15 fiestas en lo que tiene que hacer es trabajar para mozo y va llevando refresco a los familiares que están ahí de la cumpleañera etcétera o en ciertas fiestas entonces es bueno él está trabajando ahí y cuando él está trabajando ahí hay una tipa que se llama ya vida que lo está meta a mirar a él porque él es muy guapo entonces ya dirá se le termina acercando a él y empieza como a chamullarse lo y le termina diciendo a él que es muy guapo y a ver si no le gustaría trabajar para ella porque porque ella al parecer tiene una compañía de modelaje entonces ella como vio que es guapo le ofrece esto y él termina diciéndole que sí pero la tipa le habla de una manera muy cargosa bien que te das cuenta que ella es bastante mayor de edad este tipo debe tener 18 años 19 la tipa debe tener unos no sé 30 40 no 40 debe tener más o menos fin no importa max vuelve al colegio nuevamente al otro día y le cuenta a miranda que al parecer le pasó que esta chabona le ofreció todo esto y bueno y la novia muy contenta con el novio y le dice que le dé para adelante con todo esto bien entonces qué pasa más se vuelve a juntar con yadira la encargada de todo este coso de modelaje y le termina enseñando a él pasa de pasaré les digo cómo es toda la cosa que tiene que ver con el modelaje y él está aprendiendo también lo intenta a se lo intenta como ganar diciendo que le puede regalar coche y ofreciéndole lujos no entonces qué pasa esta tipa yadira incluso lo invita a una cena en la casa lo cual es rarísimo porque ella es bastante mayor de edad y él es más chico no es menor es mayor pero te das cuenta las dobles intenciones porque cuando una persona te da regalos que son muy caro ahí te das cuenta que esta persona algo quiere sacar de ti o sea no es normal que una persona esté regalando coche que esté regalando cosas muy cara y creas que no va a pasar nada encima este estúpido va a la casa de yadira y ya irá lo invita dice que conozca la casa y encima ve que tiene una casa con un tremendo lujo y este tipo hay recontento con esta tipa y hasta acá está la parte 1 este tipo está ahí creyéndose que va a ser un gran modelo y no lo que no sabe es que va a terminar en un lugar bastante fuerte que no lo voy a decir ahora se lo voy a contar en el tipo de la parte 2 así que voy a anotar ahora que me quedé en el minuto 6 47 y ya me voy a la parte 2 y pobre chabón supieran lo que le va a pasar pero bueno se los voy a comentar qué es lo que pasa en la parte 2 esto lo borro lo borro lo borro borrate borrate vamos a la parte 2 más termina con su novia por su atractiva jefa max súper contento con todo lo que está pasando en lo que le conté en la parte 1 va y o sea le comenta a los padres hay que está trabajando con yadira en esta cosa de modelaje que está súper contento porque al parecer ofrecer cosas dinero lujos coche y obviamente la madre acá se saca un poco de onda porque no ve muy normal que estén ofreciendo tantas cosas no importa max empieza a trabajar porque al principio es todo normal o sea la ya ir así lleva a esta gente a trabajar a cosas de modelaje pero es como que se los quiere ganar así y después nos va a terminar llevando a un lugar donde van a hacer trata de ya saben que no voy a decir por política y ya saben lo que van a hacer con estos chabones los van a ver no lo voy a decir bueno qué hace el chabón este max está trabajando para yadira entonces van a bares y o sea hacen la pasarela bastante chabones guapo y bueno y este tipo está ahí y yadira tiene empleados entonces le empiezan a pagar a max y max empieza a ganar mucho dinero y ya está yéndole bien o sea les lleva dinero a los padres le está llevando regalo a la novia todo cosas así y este chabón cree que está yendo por buen camino él cree que va a ser grande en todo esto de modelo pero no es así la yadira está regalándole cosas porque lo quiere comprar por medio de esto y después lo va a llevar a prostitu y lo va a ver ya saben que no voy a decir nada bueno el tipo está súper contento porque ellos hacen así o sea el capítulo se llama el engaño perfecto porque lo engañan a max ofreciéndole cosas diciéndole que va a ser un gran modelo le dan todo lo mejor después incluso este tipo está con yadira en la casa sola la yadira le está diciendo a ver qué estaría dispuesto a hacer por tenerlo todo y acá te das cuenta que hay algo raro que hay algo que no está bien te están ofreciendo cosas muy cara y max baile cuenta a los padres y claro ya max viene con ropa que es de una marca muy cara entiende entonces la madre y el padre empiezan a sospechar y max discute con ellos dice no que ustedes no me quieren ver felices que ustedes no me quieren ver progresar no es que nadie te quiere ver progresar es que es rarísimo que de la nada una chica te quiera dar auto te quiera dar casa te quiera dar lujo es ropa carísima no es normal entonces se ve que los padres hablaron con la novia de max y un día estaba max en el colegio y fue miranda a hablar con max el novio y le preguntó a ver qué es lo que le pasa que está raro últimamente y acá encima el max se enoja con ella y le empieza a decir ay ya estás como mi padre que cree que me pasa algo no sé qué y miranda le dice a ver no es que no creo que a ver es que es obvio a ver bien max era cariñoso con ella bastante atento de la nada ya no es atento no le contesta los mensajes no le da bola o sea es obvio que acá la chabona se está dando cuenta que algo está pasando entonces lo normal le está preguntando al chabón si le pasa algo no es que tiene un problema como éste cree que los padres tienen con él simplemente se están preocupando y bueno y acá empiezan a entrar en discusión y max la termina dejando encima la tipa esta le pregunta o sea miranda le pregunta a max a ver si hay otra y el tipo le termina confesando que sí que tiene a otra mujer porque acá en la parte 2 más deja miranda para irse con yadira la jefa de entienden y esta tipa lo sigue llevando a pasarelas a bares le sigue pagando dinero y mientras tanto miranda bueno max ya lo dejó y lo quiere llamar pero no lo llama y un día más está en la casa de yadira y justo dio la casualidad que miranda va a pasar por ahí pero eso se lo voy a contar más adelante yadira la jefa de max le ofrece un auto premium a este tipo entonces ella le dice mira yo te regalo este coche pero sólo puedes tener si te vienes a vivir conmigo una de dos o aceptas venirte a vivir conmigo y si no el coche no va a ser tuyo entonces obviamente el tipo de un auto que no es de lujo es premium y qué va a pasar se termina yendo a vivir con ya ira y este tipo cree que esta tipa la jefa está como que enamorada de él que le quiere dar lo mejor dinero todo no está haciendo todo esto porque el vuelvo y lo repito la idea de esto es que una vez agarren a este tipo los van a subastar y los van a vender a mujeres bastante mayores de edad o sea son mujeres pedo no sé si no pero no porque en realidad max es mayor de edad así que en eso no voy a decir nada pero las mujeres y son bastante mayor citada que él entonces ahí te das cuenta por dónde viene la cosa pero en fin esto es lo que está pasando en la parte de ahora habría que ver qué va a pasar en la parte 3 que se lo cuento en el próximo vídeo me quedé en el minuto 12 con 20 así ya ya rapidito 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 parte 3 bueno le voy a comentar qué es lo que está pasando en la parte 3 ahora este capítulo de la rosa guadalupe acuérdense que me trabo me trabo me trabo me trabo va de nuevo para de nuevo va de nuevo ahora les voy a contar lo que va a pasar en la parte 3 de este capítulo de la rosa guadalupe acuérdense que no lo cuento con imágenes porque si no televisa me lo bloquea en estado unido en méxico en todos los países me lo bloquea entonces para evitar el problema solamente se los voy a contar lo pueden ver con imágenes en el canal de youtube de la rosa guadalupe ahora comenzamos con la parte 3 max se vuelve el objeto de ahí no puedo decir esa palabra perdón de señoras mayores no puedo decir la palabra así que bueno no la voy a decir por las políticas de youtube bueno max que pasa como les comenté que ya dira le dijo a él si quieres el coche te tienes que vivir conmigo entonces max decidirse a vivir con ya dira entonces ya va a la casa de los padres y a buscar la ropa y la madre súper preocupada le pregunta que a ver a dónde se va max le dice que él va a estar bien que está trabajando que esto y lo otro pero la madre obviamente sabe que hay algo muy raro entonces le pide a la virgen de guadalupe que por favor max se dé cuenta de que la ya dira algo esconde que no es normal que le esté ofreciendo tantas cosas que no es normal porque aparte a ver no es por nada pero un modelo no gana tanto dinero porque a ver un modelo bueno pueden ganar pero ya en una semana trabajar y comprarte auto comprarte no sé ropa carísima es obvio que no entonces qué hace le pide a la virgen de guadalupe que se dé cuenta y que hace la virgen de guadalupe lo mismo de siempre y la virgen de guadalupe hace aparecer una rosa mágicamente y bueno qué pasa al otro día está ya vida y está con este tipo y ya le va a ofrecer más cosas o sea ya dira va a llevar a max y le va a dar un cuarto donde hay muchos lujos bien acuérdense que ya irá le dijo a max para vivir con ella pero le dice mira esta va a ser tu recámara él creía max que iba a dormir con ella pero no le termina mostrando todos los lujos que ahora son de él y este tipo súper contento dice uy por fin salí de la vida miserable que tenía con mis padres y este tipo está ahí viviendo sin saber lo que va a pasar después entonces acá es cuando va a pasar lo que yo le comenté en la otra parte un día max está llegando a la casa de yagira y vio la casualidad que miranda justo iba pasando por ahí acuérdense también que max le comentó a miranda que esta tipa le había ofrecido para ser modelo cuando ella era novia entonces más o menos ella sabe en que anda metido el tipo en cosas de modelos de modelaje como ésta lo extraña pasa a veces por de gusto por ahí y justo se lo cruzó y le empieza a decir que lo extraña que los padres están preocupados por él y bueno y justo en esto están ellos dos hablando y está pasando la yagira en auto y le dice max entra no sé qué y le dice ya irá a max quién es ésta no sé qué y miranda le dice yo era la novia no sé qué y bueno y acá obvio ya irá se saca de onda dice a max que entre y acá más se despide miranda y entra no hablan mucho pero bueno acá obviamente ya irá ya se empieza a dar cuenta que algo raro está pasando igual ya sabemos a ver max dejó o sea dejó a miranda por ya irá no en fin qué pasa ya dirá está en la casa viviendo con más ofreciéndole cosa y acá viene lo que yo les conté ya irá está con más y le dice mañana hay una gran presentación así que tienes que estar a full para la pasarela entonces él va a un bar y él cree que ahí va a estar todo en la pasarela y lo terminan llevando o sea lo trasladan a más y la cantidad de gente que le estuvieron ofreciendo lo mismo porque hablar ya irá se encargó de max pero hay otras mujeres que se encargan de seducir y ofrecer relujo a otros hombres guapos bastante jovencitos tipo 18 19 me atrevería a decir que hasta menores entonces claro acá es cuando la tipa ya los tienen encerrados todos los tipos y hay cantidad de viejas ahí de 60 70 años que son bueno no no puedo decir mucho porque ustedes me entienden las políticas pero acá el tipo la ya ira empieza a decir tipo toda esta gente ya las viejas a ver cuánto están dispuestos a pagar por estos chabones porque está lo que quiere es subastarlo y acá max empieza a ayudar a llorar porque se dio cuenta que era toda una mentira que todo lo que le ofreció esta tipa en realidad eran inventos bien entonces qué pasa acá la tipa ya empiezan los maltratos y empieza a decir que haga lo que ella quiera ponele si miren es así lo voy a tratar de explicar con cuidado por tema política y tú por eso me estoy trabajando mucho porque no sé cómo explicarlo porque esto fuerte para tipo la plataforma pero les explico twitch no es lo mismo que youtube entonces lo voy a contar con cuidado lo que pasa es que cuando las viejas compran a estos jovencitos se tienen que acos las viejas con los más jovencito entonces la que está ganando dinero subastando a esta gente es yadira que es la jefa de todo esto que está pasando bien y trata de persona no iré mucho usted me entienden entonces claro le dice que haga lo que o sea ya ira guisa max que haga lo que ella dice porque si no lo va a amada ya saben que no lo puedo decir entonces como tiene que hacer lo que ya ira dice este tipo termina acostándose con viejas y obviamente le ha conocido no porque él no se esperaba todo esto pero eso le pasa por ocioso eso le pasa por querer dinero rápido por avergonzarse de los padres por eso por eso adquiridas dinero rápido ahí tienes tu dinero ahí tiene pagando el precio por ocioso igual no voy a decir más nada y voy a pasar a la parte 4 porque estas imágenes son muy fuertes es más voy a evitar decir todo lo que va a pasar ahora porque si no youtube me desmonetiza así que yo calladito me veo más bonito vámonos a la parte 4 que le voy a contar en el próximo vídeo me quedé en el minuto 19 30 así si yo yo no digo nada yo no digo nada porque después youtube me desmonetiza no y uno uno está grabando acá para hacer dinero mirá si voy a decir algo que está en contra de las políticas y me desmonetizan así que comencemos con la parte 4 miranda arriesga su vida para rescatar a su novio parte 4 la rosa guadalupe acuérdense que yo les cuento qué trata tipo les cuento el final y si ustedes les gusta se van a verlo en el canal de youtube la rosa guadalupe el capítulo se llama el engaño perfecto ahora volvamos a la parte 4 bueno les cuento qué está pasando la mamá de max y el papá están súper preocupados por el hijo porque no lo han visto si sabían que él se iba a ir a vivir no saben a dónde pero la madre sabía que se iba a ir a vivir solo pero pasa que max estaba yendo pero claro ahora como ya dira lo tiene seco y ya saben todo lo que está pasando lo que está haciendo con max esta gente que no lo puedo contar ahora no lo voy a volver a repetir pero ya saben lo que está pasando están súper preocupado no va a volver más a la casa si ahora lo tienen ahí o sea ya a toda esta gente joven guapos guapetones como yo los tienen encerrado en un cuarto entienden para lo único que pueden salir del cuarto es los días bueno llega un fin de semana y van viejas a estos bares y la ya ira esta quiere subastarlo y estos jóvenes tienen que acostar con estas tipas mayores entienden de 60 70 entonces claro no van a volver por eso los padres no han sabido nada el hijo entonces qué pasa bueno les cuento un día está más en el lugar este donde los tienen a todos y un día aparece miranda ahí y max le dice a miranda a ver qué hace ahí que eso no es lo que parece miranda le dice a max que como hace mucho tiempo los padres no sabían de él que hizo esta tipa acuérdense que cuando miranda era novia de max max les comentó a miranda que iba a trabajar para el tema de modelaje y que estaba con esta gente entonces miranda recordaba entonces qué hizo esta tipa decidió ofrecerse en este lugar para trabajar como modelaje pero acá la diferencia es que ella sí sabe todo lo que hay detrás de esta gente porque porque ella fue a la policía y le dijo a la policía que max estaba desaparecido que la última vez que supo de él es que él iba tipo con esta gente la yadira que supuestamente trabajaba para el tema de modelaje entonces claro la policía empieza a sospechar que hay algo raro entonces utilizan a miranda para carnal y tuvieron que pedir permiso a los padres miranda porque al ella ser menor de edad no la pueden utilizar como carnal entonces miranda habla con los padres los padres le dan permiso y ella se ofreció con toda esta gente y hay un tipo que se llama roberto que es el que le da el puesto de modelaje a ella roberto no tiene ni idea que ésta está en comunicación con la policía y que la están usando de carnal entonces qué pasa bueno llega el día que miranda llega a donde está max y no le puede decir nada a max ahí en esos momentos pero si la policía va a ir ahora les voy a comentar que va a pasar bueno acá max le dice a miranda que ese lugar no es lo que parece que la van a prostituir que la van a vender que incluso no le van a dar dinero porque claro las viejas están pagando por ello pero el dinero te cree que van para estos jóvenes no va para yadira y para los que trabajan para ella que se encargan de enamorar entienden de encandilar a esta gente con mucho dinero con autos y cosas entonces claro llega una noche y la yadira está ahí en el bar y ya está con max está con nuestra gente y siempre subastaban como hombres no pero ahora están subastando mujeres también que vendría a ser miranda entonces hay viejos verdes ahí y hay cantidad de gente y los tienen tapados a ellos entonces la destapan a ella y le empiezan a preguntar ya irá a los viejos a ver cuánto están dispuestos a pagar por ella y cuando ella dice esto justo entra la policía y tipo entra todo lo del equipo de SWAT y todo y lo empiezan a decir a todos al suelo al suelo están todos detenidos ahí no voy a decir mucho hay pero es gracioso le dice al suelo y yadira toma en el suelo así en el piso porque claro llegó la policía y yadira no entiende cómo llegó la policía cómo dio con este lugar con toda esta gente porque claro como les comenté miranda cuando hizo la denuncia le comentó a la policía lo que ya les dije hace un ratito no lo voy a repetir para no sobre tan repetitivo entonces claro la policía termina recuperando a max max vuelve a la casa junto con el agente con miranda y ya está con la mamá y con el papá y acá max le pide perdón a los padres porque por crear dinero fácil y encima se estaba avergonzando los padres y se dio cuenta que lo que más tienen la vida es los padres y aparte el tipo terminó pagando un precio muy fuerte no que es tener que acostarse con viejas que a ver uno se acuesta con quien quiere es como si a mí no se me van a acostar con una vieja por obligación es como una viola que realmente lo que fue entonces bueno es el precio que él pagó por humillar a los padres y todo uno puede ser guapo pero nunca humillar a los padres entienden si quiere no sé de tener lujo lo que sea porque no trabajaste porque no trabajaste todo fácil esto te pasa por querer todo fácil y bueno ya la gente está y claro la madre no entiende cómo la policía vio con max y acá miranda le explica a la mamá de max tipo todo lo que ya le comenté que lo que pasó fue que miranda ya sabía a ver ya les dije roberto trabajaba para esta empresa miranda se ofreció a trabajar como modelo la utilizaron de carnal la policía por medio de esto dio con el lugar y lo rescataron y acá miranda cuenta que así como esta gente se encargaba de encandilar a max lo hacían con otras personas ya irá a uno roberto a otro otro tipo a otro y así conseguían jóvenes bien que se dejaban ya saben que no diré nada por política de youtube en fin eso les pasa por querer dinero fácil y bueno y acá qué pasa bueno la mamá abraza a miranda y le agradece a la virgen de guadalupe y también le agrade le agradece hoy me trabé le agradece a miranda por haber ayudado por haberse puesto como carnava para que puedan encontrar al hijo y qué sucede si ella cierra los ojitos yo los voy a cerrar también qué les pasa y la mamá de max dice gracias virgencita gracias y gracias miranda por todo lo que hiciste por haberte puesto como carnava y por medio de esto poder encontrar a mi hijo y le dice a max o sea la mamá le dice a max al hijo ves como ella si te ama y qué pasa y acá bueno miranda lo perdona a él y bueno de acá más también le pide perdón a ella porque claro en realidad estuvo mal acá fue más que cambio a miranda por la lladira esta por querer tener lujo y bueno le pide perdón a miranda y miranda lo termina perdonando y bueno y ahora max vive una vida feliz junto a miranda humildemente y ya no se deja llevar por lujos y tiene mucho cuidado yo ya siempre les he dicho que cuando viene alguien ofrecerte regalos carísimos porque algo te quiere sacar algo hay algo busca en fin suscríbanse compartan el vídeo activen la campanita si lo quieren ver completo al vídeo con capítulo y no conmigo hablando ponerse al canal oficial de youtube de la rosa guadalupe ahora finalicemos con este vídeo en un rato vengo en un extraño en un rato voy a contar otro capítulo pero igual voy a mover todo esto a youtube y yo cuando termine grabó de nuevo adiós